Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio nos presenta a Jesús reclamándole a sus discípulos que no tenían fe. Y segundo, hoy Jesús nos invita a no tener miedo. Pero me llama la atención porque la Biblia dice, ¿por qué tenían miedo? Es curioso, pero si la Biblia dice que por eso era que tenían miedo, nos está retratando a todos ustedes y a mí, ¿por qué tenemos miedo en la vida? Dice que tenían miedo porque creían que Jesús era un fantasma. Ahí está el detalle, ahí está el detalle. ¿Y por qué no creían en Jesús? Porque pensaban que Jesús era un fantasma. Dos cosas. Jesús dice, no tengan miedo. Y Jesús dice, ¿por qué dudaron? Pero las cosas están centradas por la idea, el concepto que ellos tienen de Jesús, que es un fantasma. Cuando usted cree que Jesús es un fantasma, usted tiene miedo. Cuando usted cree que Jesús es un fantasma, usted no tiene fe. ¿Y qué significa creer que Jesús es un fantasma? Creer que Jesús es un fantasma es la fe de mucha gente. Que no está convencido de que Jesús es Dios. Creer que Jesús es un fantasma, ¿qué es un fantasma? Un fantasma es algo incluso, por un lado, por un lado, primero, un fantasma es algo que mete miedo. Un fantasma es algo que viene más bien del diablo. Cuando los apóstoles creen que Jesús es un fantasma, está diciendo que están viendo a Jesús como si fuera más bien algo malo. ¿Por qué? Porque a la gente cree más en lo malo que en lo bueno. Cuando usted cree más en lo malo que en lo bueno, entonces Jesús pasa a ser un fantasma. Segundo, ¿qué es un fantasma? Algo que no existe, realmente algo que no existe. Y que la gente o se inventa, o que la gente ve, pero sin existir, o que viene a atormentar. Y quiere decir, entonces, que la fe de mucha gente es como la de los apóstoles. Creer que Jesús es un fantasma, algo que no existe. Y que la gente se inventa. Y que si existe, es algo que asusta. Es algo que da miedo. Es algo que no, como que no vale la pena estar cerca de él. Nosotros tenemos que corregir nuestra fe. Hoy, Jesús invita a los apóstoles a corregir su fe. ¿Ellos tienen fe en Jesús? Sí. Pero tienen una fe errada, equivocada de Jesús. Y usted va a ver que Jesús le va a pedir a los apóstoles que purifiquen su fe. Y ellos al final van a creer, pero cuando pasan, por una prueba. Vamos a ver el Evangelio. El Evangelio de San Mateo 14, 22 al 33. Quiere leerlo, bueno, léalo desde el 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Jesús quiso que los apóstoles se fueran a la barca. Él mismo les invitó a montarse a la barca, que se fueran allá. Jesús quiere que pasemos por esa experiencia. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Observan? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué dudaban los apóstoles? Otra vez, lo último que leyó, ¿por qué dudaban? ¿Por qué tenían miedo? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dos cosas, o tres. Una, ya era oscuro. Dos, las olas azotaban la barca. Tres, el viento estaba en contra. Entonces, era cosa para tener miedo, era cosa para dudar, era cosa para estar asustado. Y eso es precisamente lo que a usted y a mí nos pasa. Estamos en pleno siglo XXI, donde el mundo está en tinieblas, en estados curas. Estamos en pleno siglo XXI, donde las olas del mar nos sacuden. ¿Usted no ha visto ahorita sacudir la iglesia, que el diablo está sacudiendo la iglesia? Y la gente dice, se acabó la iglesia. Todo se va a destruir. Ahorita, por ejemplo, viene el signo de la sinodalidad. Y la gente dice, se acabó la iglesia, se destruyó todo con eso, porque eso va a ser un desastre. Los profetas del desastre dicen todo eso. Claro, claro que sí. Tienen razón. ¿Por qué? Porque las olas sacuden la barca. Ahorita, con el nuevo orden mundial, con la ideología de género, y con todas estas cosas de ideología, que la gente, pura ideología, pura tontería que se le mete en la cabeza, se llama ideología. Algo que no es científico, algo que no es real. Es pura ideología, pura idea, pura idea. Se le mete la idea en la cabeza. Y ellos quieren hacer de la vida una idea, quitando la ciencia, quitando la fe, quitando a Dios. Y esas ideologías sacuden la barca, sacuden el mundo, sacuden la iglesia. Y luego, cuando usted quiere vivir la fe, cuando usted quiere buscar de Dios, cuando usted quiere leer la palabra, cuando usted quiere vivir los sacramentos, cuando usted quiere ser santo, va a encontrar el viento en contra. O sea, estamos viviendo exactamente lo que Jesús nos retrató aquí, en este pasaje de la escritura. Una iglesia en medio de la densa oscuridad del mundo. Una iglesia zarandeada por las olas, atacada por los evangélicos, atacada por los ateos, atacada por los malos católicos, atacada por los escándalos, atacada por el nuevo orden mundial, atacada por los mazones, atacada por los iluminatis, atacada por, bueno, la secta satánica, por los santeros, por los babalados, por los brujos. Es una zarandeada, las olas del mar. El viento en contra. Ustedes dan cuenta que ahorita, a nivel mundial, el que hable de Cristo, fíjense, usted ahorita en España, si delante de una clínica abortiva donde se matan niños, miles de niños diarios, si a ustedes lo encuentran con un rosario al frente, allá en la carretera, en la carretera, al frente de una clínica abortiva, por el hecho de tener el rosario, aunque usted no esté haciendo nada, o aunque usted esté así, concentrado, usted va a preso. Porque está prohibido hacer oración. Está prohibido, incluso aunque usted esté solito, mentalmente allí, hablando con Dios, viene la policía y lo mete preso. El viento está en contra. Nadie puede decir nada. A ver, que los obispos, que los curas comiencen a hablar diciendo que esto, la ideología de género, es un pecado, que hombre con hombre, mujer con mujer, es un pecado. A ver si no está el viento en contra. Digan que no a matar a los niños en el vientre de la madre. A ver si el viento no está en contra. El viento está en contra. Y eso hace temblar a la gente. Por eso hay curas asustados, como Pedro, y los apóstoles. Por eso hay obispos asustados. Por eso hay cristianos asustados, como los apóstoles. Porque la cosa no está fácil, la cosa está difícil. Esto con el comunismo que está agarrando toda América Latina y que quiere invadir el mundo también. La gente está asustada. Ciertamente, las olas pegan, el viento en contra, una densa oscuridad. Hay razón. Pero, ojo, que la razón, esto no es motivo, según Jesús. Jesús dice que eso tiene que suceder. El motivo es la falta de fe. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Y por qué dudaron? Porque no sabían quién era Jesús y pensaban que era un fantasma. Pongan cuidado. Más a la cuarta vigilia de la noche. Noche, oscuridad, la noche del mundo. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vean ustedes, en medio de la oscuridad, en medio de las olas que estaban asustando a los apóstoles, los vientos en contra, Jesús, sereno, sereno, ni siquiera en la barca, nada, solito, como si nada estuviera pasando, caminando sobre el mar. Dueño y Señor del mundo, tranquilo, como si nada. Él es poderoso. Mientras aquellos están temblando de miedo, Él está caminando sobre las aguas sin hundirse. Ahí está el poderío de Dios que mientras el mundo se hunde, que mientras el mundo está acabándose y destruyéndose en una densa oscuridad con la ideología de género, con el nuevo orden mundial, con todas estas cosas que quieren destruir el mundo, pareciera que Dios se murió, pareciera que Dios se acabó, pareciera que Dios está lejos, pareciera que Dios no existe. Mentira, sí existe. y cómo está sereno, tranquilo, caminando con todo su poderío que nadie puede tener, superando todos los obstáculos, vientos en contra, superando las olas del mar, Él camina como si nada pasara el poderío de Dios, la grandeza de Dios. a pesar de que el mundo esté como esté, Dios no ha perdido su poder, Él sigue siendo Dios, Él es el todopoderoso, Señor del universo. pero los apóstoles, por el miedo que tenían, en vez de ver que era Jesús, pues yo lo veo, yo veo caminar sobre las aguas, yo digo, ese tiene que ser Jesús, porque nadie puede caminar sobre las aguas, ese tiene que ser Dios, eso no lo puede hacer un hombre, eso no lo puede hacer nadie, ese tiene que ser Dios, pero ellos no pensaban que era Dios, pensaban que era un fantasma. Ahí está el problema, veanlo, ahí está el problema. El problema de nuestra fe es que no conocemos a Jesús, no conocemos que es el que camina sobre las aguas, a pesar de las olas, a pesar del viento en contra, o sea, no sabemos que es el todopoderoso, y tenemos una idea de Jesús, errada, equivocada, es un fantasma, no, Jesús no es un fantasma, es una idea, Jesús no es una idea, es una imagen, no, Jesús no es una imagen, es algo malo, Jesús no es alguien malo, Jesús es alguien bueno, y viene a salvarnos, viene a nosotros, está con nosotros, en medio de la tormenta, en medio de la pura. Tenemos que mantenernos, hay una canción que dice, aun en la tormenta, aun cuando arrecí el mar, te alabo, te alabo en verdad. no me importa, no me importa la tormenta, no me importa la prueba, no me importa el viento en contra, no me importa la noche oscura, lo que me debe importar es saber quién es Jesús, lo que me debe importar es saber que Él es el todopoderoso capaz de caminar sobre las aguas, pero hay que arrancar la idea que tenemos de Jesús, quiten la idea, a nosotros nos hicieron creer en un Dios idea, Dios no es una idea, a nosotros nos hicieron creer en un Dios imagen, Dios no es una imagen, por eso cuando Moisés le pregunta a Dios y cuál es su nombre, y Dios dice, yo soy el que soy, ¿qué significa? yo no puedo ser abarcado por un nombre, yo no puedo ser abarcado por un concepto, yo no puedo ser abarcado por una mente, yo estoy por encima de la mente, ¿ustedes saben lo que le pasó a la ranita cuando un día se acercó a la laguna? La ranita siempre estaba en la laguna bañándose, y un día se fue a buscar gasolina, a comprar gasolina, y entonces le tuvo que hacer cola bastante, llevó cansada la pobre ranita y asoleada, como cuando uno tiene que hacer cola para echar gasolina, fatigada y quería bañarse en la laguna, y cuando llegó a la laguna a bañarse, encuentra un elefante, y el elefante estaba metido en la laguna, y la ranita se para muy seria y le grita al elefante, señor elefante, sal de ahí, y el elefante le dice, ¿y para qué quiere que yo salga? Y le dice la ranita, salga, y cuando salga yo le digo, ¿para qué quiero que salga? El elefante le dice, no señor, yo de aquí no salgo hasta que usted no me diga, ¿para qué quiere que salga? Yo estoy muy cómodo de aquí. La ranita vuelve y le dice, señor elefante, sal de ahí, y le dice el elefante, pues señora rana, estemos claros, hasta que usted no me diga, ¿para qué quiere que yo salga? Yo no saldré. Y le dice a la ranita, por favor señor elefante, salga, y a lo que usted salga, yo le digo, ¿para qué? Y el elefante vio la humildad, y que la ranita ya casi lloraba, y el elefante dice, está bien, está bien, yo voy a salir, y sale el elefante del río. Y cuando sale la rana, la rana le dice, ahora vuélvese a meter. Y le dice al elefante, no señor, usted me dijo que saliera, y que al salir, me iba a decir, ¿para qué me hizo salir? Dice al señor elefante, que yo quería ver, si usted tenía mi traje de baño puesto. ¿Cómo iba a caber el elefante, en el traje de baño, de la ranita? Imposible. Oye, Dios es más grande, que un elefante. Dios no cabe, en esta cabecita, que tenemos aquí, en este pensamiento, Dios está por encima de esto. Querer abarcar a Dios, con nuestro pensamiento, es un error, nos equivocamos, pensamos que es un fantasma. Tenemos una idea. Por eso, San Agustín decía, lo único que puede pensar de Dios, es que es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que no puede ser abarcado, por nuestra mente. Es que es tan grande, tan grande, tan grande, que con su sola palabra, dijo, hágase el sol, la luna y las estrellas, el universo entero, y todo se hizo. Listo. Cuando usted va a orar, quítese la cabeza, esa idea de, de cómo será Dios, quítese eso de ahí. Quítese la idea de Dios. Simplemente sepa que Él existe, está en todas partes, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Y ahí, usted comienza, a quitar la idea de que Dios es un fantasma. Él es el todopoderoso. Es el grande. Es el santo de Israel. Y nosotros tenemos que aprender a creer, en ese Dios grande y poderoso. La Biblia, entonces, nos presenta, no me pierda ahí, ahorita vamos para acá. La Biblia nos presenta, ese Dios grande y poderoso, de muchas maneras. Por ejemplo, miren ustedes, que los apóstoles no sabían quién era Jesús, y pensaban que era un fantasma. Pero resulta que en Mateo, capítulo 9, versículo 27, vamos a encontrar, dos ciegos, creo que eran ciegos, que se acercan a Jesús, y no eran apóstoles, no eran apóstoles, no, no eran apóstoles, pero tenían una fe más clara que los apóstoles. Escuchen, vamos a ver. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y escuchen lo que dice Jesús. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, atención, esto es lo que Jesús quiere saber de ustedes y de mí. ¿Qué concepto tenemos de él? Él no es un concepto, quitémoslo. ¿Qué idea tenemos de él? Él no es una idea, quitémoslo. ¿Qué es entonces lo que debemos pensar sobre Dios? Escuchen. ¿Creéis que puedo hacer esto? Esto es lo que Jesús nos pide. ¿Otra vez? ¿Creéis que puedo hacer esto? Esto es lo que Jesús nos pide. ¿Otra vez? ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿A Dios no le importa que usted tenga una idea de él? No, Señor. ¿A Dios le importa que usted esté claro si Dios puede o no puede hacer lo que usted le pide? Eso es lo que Dios quiere que esté claro. ¿Cree que puedo hacerlo? Usted le pide por la salud de su mamá, y Dios le pregunta, ¿Cree que puedo sanarla? Usted le pide a Dios que le ayude en un problema que tiene, y no le encuentra salida. La pregunta es, ¿Cree que su Dios puede ayudarle? ¿Que su hijo se agarró las drogas, agarró la prostitución, agarró el mal camino, y ya no hay remedio? La pregunta es, ¿Cree que su Dios es capaz de hacerlo convertir? Ustedes se dieron cuenta en la pandemia, nadie se lo contó. Cuando todo el mundo estaba desesperado, porque se iba a morir, se iba a acabar el mundo, que con la cuestión del tapabocas y la vacuna, ustedes fueron testigos cuando yo llegué aquí. Yo les dije, mi Dios es capaz de cuidarnos, y si nos enfermamos, mi Dios es capaz de sanarnos. ¿Se acuerda que se lo dije? A usted nadie se lo contó. Allá, a la gente de afuera, yo tengo que contarles, y decirles, ¿Sabe que en mi parroquia pasó esto en la pandemia, en la pandemia, y le decía a la gente que creyeran en Dios, que Dios podía cuidarnos, que Dios podía sanarnos. Ustedes son testigos. A ustedes nadie se lo contó. Ustedes lo vivieron. ¿Y cuál era el trabajo mío durante la pandemia? ¿Creen que Dios puede cuidarlos? ¿Y cuando estaban enfermos, ¿Creen que Dios puede sanarlos? Esta es la pregunta que Jesús hace. ¿Otra vez? ¿Creen que puedo hacer esto? Ahí está la clave. Yo creí que Jesucristo podía proteger a la Florida de la pandemia. Pregunto, ¿La protegió o no la protegió? Ustedes son testigos. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice Jesús. Ellos dijeron, Sí, Señor. Miren la fe. Esta es la fe. Esta es la fe. Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces, les tocó los ojos, diciendo, Conforme a vuestra fe, o sea hecho. ¿Se lo traduzco en castellano? Que le suceda como has creído. Que el mundo entero me diga si es verdad o mentira. Aquí está la Florida. Estoy en la Florida, en la parroquia donde vivimos la pandemia. Y ustedes pueden decir si es verdad o mentira. Sucedió como creímos. Aquí en la Florida creímos que Dios podía protegernos, que Dios podía sanarnos, que Dios podía cuidarnos. Y así sucedió. Y así sucedió. Porque esa es la fe. Pero los otros países y los otros pueblos, incluso muchos curas, en medio de esa oscuridad de la pandemia, en medio de esas olas que golpeaban, y ese viento en contra, que decían, eso es imposible, todo el mundo se va a morir. Usted y yo tomamos la decisión de creer que Dios era poderoso, que podía caminar sobre las aguas, pero el mundo creía que Dios era un fantasma. Al punto que cerraron las iglesias, al punto que dejaron de orar, de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios que ellos tenían en la cabeza era un Dios fantasma, un Dios que no existe, un Dios mentira, un Dios falso, en todo caso un Dios que asusta y mata. Y por eso la gente no iba a comulgar y la iglesia la cerraron. Porque hasta los curas y los obispos creían en un Dios fantasma. Pero es que lo está diciendo la Biblia. Los apóstoles también creían que Dios era un fantasma. Pero ustedes y yo hicimos el esfuerzo de creer que Dios no era un fantasma. Que Dios podía caminar en medio de la pandemia y nosotros podíamos caminar con Él y pasar ileso y pasar la pandemia y decir nuestro Dios es grande y poderoso. O decir como Pedro, la Florida, ¿qué fue lo que pasó en la Florida? En la Florida, ¿qué hicimos nosotros? En medio de la pandemia decirle, Señor, si eres tú, haz que camine sobre las aguas. Y la comunidad de la Florida caminó sobre las aguas. Pregunten cuánta gente murieron en San José de Bolívar, en Keniquea, todos los alrededores. Y aquí. ¡Qué maravilla! Caminamos sobre las aguas por una chispa de fe. Porque Jesús nos pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Y nosotros le dijimos, ¿sí, Señor? Yo creo que puedes hacerlo. Tú no eres un fantasma. Necesitamos gritarle al mundo porque ustedes, la Florida, son semilleros de fe. Ustedes tienen una fe que se tiene que exportar al mundo entero. Y tenemos que decirle al mundo que nuestro Dios no es un fantasma, que nuestro Dios está vivo, que es capaz de caminar sobre las aguas aunque el viento esté en contra, aunque las olas le peguen. El mundo perdió la fe en ese Dios. El Dios del mundo ya es un Dios chiquito, ya es un Dios más bien fantasma, que asusta cuando vieron, cuando vieron a Jesús en el agua. y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma. Le dio miedo, se asustaron. Con Dios se asustaron y dieron un fantasma. Y dieron voces de miedo. Y dieron voces de miedo. Perdón, digan si no es el retrato mismo de los curas y obispos ante la pandemia. Voces de miedo. Cierren las iglesias porque todo el mundo se va a morir. Jesús va a contaminar a todos y ustedes comulgan. Jesús lo va a matar a todos. Un fantasma. No fueron esos los gritos que escucharon de los curas y de los obispos. Cuando deberían ser los primeros en decirle al pueblo nuestro Dios camina sobre las aguas aunque el viento esté en contra, aunque las olas peguen, aunque estén en medio de la oscuridad. Esos obispos que tenían que fortalecer la fe, esos curas que tenían que fortalecer la fe del pueblo, la fe del pueblo, gritaron asustados. Es un fantasma lleno de miedo. Oh no. Y hoy se pueden molestar conmigo al escuchar esta predicación. Pero igual que Cristo nos reclamó, hoy nos reclama hombres de poca fe ¿por qué dudaron? Cuando el mundo necesitaba hombres de fe que le dieron una palabra de aliento ¿y por qué no lo hicieron? cuando tuvimos cuando tuvimos la oportunidad de gritarle a los ateos y de gritarle al mundo en medio de la oscuridad nuestro Dios es capaz de caminar sobre las aguas porque es el todopoderoso a él no le importan las olas que le peguen ni el viento en contra él es el todopoderoso. Necesitamos tener la fe en ese Dios ese es mi Dios ese es el Dios que mi padre me formó ese es el Dios que mi padre me enseñó y mi madre me enseñaron ese es el Dios que quisiera enseñarles a ustedes ese es el Dios que yo quisiera que el mundo conociera pero que el mundo no conoce hoy yo quiero que sepan que ese Dios todavía existe está vivo es el mismo ayer hoy mañana y siempre cuando lo vamos a creer no vamos a morir y no vamos a apostar como Pedro Pedro cuando él pega el grito y Jesús le dice ellos gritan de miedo pensando que es un fantasma vean a Pedro sigan pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú mándame que yo vaya a ti sobre las aguas vean ustedes vean que Pedro quiere Pedro dice yo no tengo fe en mi mente en mi mente está un concepto de Dios es un fantasma en mi mente me cuesta creer que Dios sea capaz de caminar sobre las aguas que sea capaz de ser poderoso de hacer cosas milagrosas de estar por encima de la naturaleza de ser el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob pero Pedro dice lo que debemos hacer nosotros queridos hermanos del mundo entero no importa lo que haya pasado no importa que haya dudado no importa que la pandemia que fue ese termómetro para medir la fe la esperanza y el amor y apareció por el suelo de todos los cristianos esa fe esa esperanza y el amor no importa que haya fallado en esa época lo importante que haga como Pedro Pedro falló pensó que era un fantasma y gritó de miedo como todos como todos ahorita en la pandemia pero entonces Pedro dice ya va un momentico Jesús me dice no tengan miedo soy yo Jesús me está invitando a creer en él a conocerlo a confiar en él pues yo voy a comenzar a creer entonces Pedro dice aquí está la clave Pedro dice si eres tú mira, mira, mira si eres tú el pobre Pedro todavía sigue dudando no estoy seguro que sea él no estoy muy convencido pero quiero creer eso es lo importante el querer creer hay que cultivar la fe hay que cultivarla yo quiero que ustedes y yo aprendamos hoy a hacer semillero de fe aquí estamos por sembrar más café y que estamos haciendo haciendo semillero de café de semillas matica de café sembrar la matica para que nazca y crezca y poder sembrar en otro lugar vamos a cultivar la fe hacer un semillero de fe la florida tiene que ser un semillero de fe pero los hogares los hogares deben ser un semillero de fe las iglesias deben ser un semillero de fe la catequesis debe ser un semillero de fe los grupos de apostolados deben ser un semillero de fe como Pedro le dice si eres tú mira, mira, mira manda manda yo quiero creer en tu palabra manda manda significa lo que tú digas yo creo voy a comenzar a creer en la palabra manda ahí está la palabra otra vez léalo ver si eres tú entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú mándame ahí pero entonces quiere cultivar la fe a través de la palabra de Jesús mándame que yo vaya a ti sobre las aguas mándame y él dijo ven listo Jesús le dice ven y Pedro comienza a ejercitar la fe a creer en la palabra de Jesús que le dijo ven las olas no se habían calmado el viento todavía estaba en contra la oscuridad todavía existía pero pero quiso cultivar la fe creyendo en la palabra de Jesús que le dijo ven ahora escuchen cuando Pedro cree en la palabra de Jesús que le dice ven no solamente perdió el miedo de las olas no solamente perdió el miedo el viento en contra que hizo Pedro y descendió Pedro de la barca andaba sobre las aguas escucharon cuando Pedro comenzó a creer en la palabra de Jesús que le dijo ven Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar como si estuviera en tierra firme sobre el mar ese es el reto que Dios te hace y el reto que Dios me hace comenzar a tener un semillero de fe en tu vida en tu hogar en tu familia en tu comunidad un semillero de fe creyendo en la palabra y al creer en la palabra las olas todavía seguían andando el viento en contra pero Pedro creía en la palabra y se lanzó quien de ustedes hubiese lanzado en medio de tantas olas del viento en contra noche oscura el temor todavía estaba pero había algo que se llama la fe y eso es lo que yo quiero resaltar hoy la fe es no que se acabaron las tormentas las tormentas existen se acabaron los vientos en contra las olas que acuden en la barca eso no se van a acabar nunca siempre van a existir entonces que es la fe la fe es creer en la palabra de Dios a pesar de que las olas peguen a pesar de que el viento esté en contra yo apuesto a Dios yo confío en él en su palabra el mejor ejemplo la pandemia a pesar de que los curas decían hay que cerrar las iglesias hay que dejar que la gente se muera sin confesión los doctores los sabios doctores científicos decían el que no se vacune el que no se ponga el tapabocas se va a morir y va a contagiar a la familia se va a morir la familia entera se va a morir el pueblo yo dije mi Dios donde quiera está y es poderoso yo no creo en los hombres yo creo en Dios apuesto a Dios olas en contra olas que atormentaban vientos en contra noche oscura tenemos la oportunidad de cultivar la fe Dios no quiere que usted y yo muramos sin creer en el Dios verdadero en el Todopoderoso Dios quiere que usted y yo tengamos confianza plena que hay pruebas y tormentas no hay problema ¿cuál es el problema? Dios está conmigo Dios y yo mayoría aplastante no tengo ningún problema debo comenzar a caminar Pedro Jesús le dijo ven ahí está la palabra ¿qué hago? ¿me lanzo o no me lanzo? la palabra dice ven la palabra de Dios me dice ven pero me bajo de la barca al mar lo más seguro es que me hunda la ciencia me dice que me hundo la lógica me dice que me hundo la razón me dice que me hundo pero la fe me dice que no me hundo que él es capaz de hacerme caminar sobre las aguas y Pedro se dio el lujo que nadie se había dado bajó y caminó sobre las aguas listo porque se entró la mirada no en las olas no en el viento sino en la palabra de Dios que decía ven ven miró a Cristo y escuchó su palabra y se fue en dirección a Cristo esa es tu fe esa es mi fe pues si no lo es vamos a ejercitarlo pero ¿qué pasó? la Biblia dice entonces la Biblia dice que a ver antes de mostrarle que dice allí vuelvo allí Mateo 8 2 en San Mateo 8 2 nos viene a decir otra vez de nuevo ¿cómo es que Jesús quiere que creamos? Jesús le dice a los apóstoles ¿por qué dudaron hombres de poca fe? pero en Mateo 8 2 Jesús dice ¿cómo debe ser nuestra fe? escuchemos y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme ¿cómo es la fe de este leproso? mírenla otra vez Señor si quieres puedes limpiarme ¿cómo es la fe de este leproso? otra vez Señor si quieres puedes limpiarme la fe de este leproso es una fe firme él está la lepra ya no tiene remedio la ciencia decía que no tenía remedio no tenía solución los doctores lo desahuciaron era leproso ya no había solución tenía que andar con una campanita diciendo soy leproso soy leproso para que toda la gente se apartara de él para que no se contagieran pero él llega ante Dios y él le dice Señor miren la fe si quieres tú puedes hacer eso y mucho más si solamente dijiste hágase el sol y el sol se hizo dijo hágase las estrellas y las estrellas se hicieron dijo hágase la tierra y la tierra se hizo dijo hágase las plantas hágase los animales y todo se hizo señor si quieres esta es la fe firme esta es la fe sólida esta es la fe verdadera esta es la fe que hace falta en el mundo si quieres puedes curarme o sea no dudo de tu poder tú lo puedes todo 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 yo estoy convencido 100% esa es la fe que Dios quiere que tú tengas y que yo tenga pero esa no es la fe que tenemos esa no es la fe que tiene el mundo esa no es la fe de los curas esa no es la fe de los obispos esa es la fe que Dios nos pide en la palabra de Dios pero estamos fallando por eso Jesús reclama hoy hombres de poca fe porque dudaron ¿a quién? a sus apóstoles igualmente que hoy le reclama a los obispos hombres de poca fe porque dudan a los curas hombres de poca fe porque dudan a los laicos hombres de poca fe porque dudan pero este este leproso no tenía duda la lepra era seguro que iba a morir como el que le daba coronavirus y el que dijo si tú quieres puedes curarme ¿y qué dijo Jesús? Jesús extendió la mano y le tocó Jesús extendió la mano y le tocó vean vean diciendo diciendo se limpio diciendo quiero diciendo quiero o sea que el Dios del el Dios en que creía el leproso era el Dios todopoderoso si quiere puede limpiarme y Jesús dijo si quiero queda limpio el leproso sabía que Dios podía hacerlo y que si no lo hacía no era porque no podía sino porque no quería pero le sobraba poder y Jesús le dijo si quiero queda limpio y quedó curado